Dime que se siente que él te vea Solamente como adorno mientras que yo a ti te miro Como la luz de mis ojos yo te hago sonreír Mientras él te hace llorar Oh no Dime si eso a ti te ha funcionado Si en verdad eres feliz cuando caminas de su mano No te veo muy convencida siento que te he faltado Lo he notado en tu actitud A ti te sobra él A mí me faltas tú A que sientas un amor que esté a deberes Solo préstame una noche y yo te bajo Las estrellas dame una oportunidad De poderte besar Que más da si eres ajena Por ti me meto en problemas Él no sabe lo que tiene a su lado El destino a ti te puso con el hombre equivocado Y yo muriéndome por ti Por hacerte feliz Cualquier precio yo lo pago Solo dime dónde y cuándo Ponme a prueba y ya verás que si me pruebas Vas a terminarme amando Para que sientas un amor que esté a deberes Solo préstame una noche y yo te bajo Las estrellas dame una oportunidad De poderte besar Que más da si eres ajena Por ti me meto en problemas Él no sabe lo que tiene a su lado El destino a ti te puso con el hombre equivocado Y yo muriéndome por ti Por hacerte feliz Cualquier precio yo lo pago Solo dime dónde y cuándo Ponme a prueba y ya verás que si me pruebas Vas a terminarme amando Movies Música Gracias por ver el video